Este fin de semana, celebramos el 20 aniversario de la Escuela de Marimba, Flavio Galo. Un concierto dedicado al maestro de generaciones, Alfonso Flores, Tum Tum y al cantautor Flavio Galo. Desde la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Sábado, 8 de la noche. Y domingo, 10 de la noche. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.